¡Aprendo en casa! Bienvenidos chicas y chicos, ya saben que este programa es para niños y niñas de primaria. En Leemos Juntos podrán disfrutar, imaginar, soñar y continuar su camino como lectores y lectoras. ¡Mamá, mamá! ¡Ven pronto! ¡Nuestros amigos de Leemos Juntos nos esperan! ¡Sí, hija! ¡Ahí voy! Hola, profesora Marita. Hola, señora Elena. Mamá, ¿por qué te enamoraste? Carola, estaba guardando unas fotos que estuvimos mirando el otro día con tu papá y tus abuelos. Pero, niñas y niños, ya estoy aquí. ¿Empezamos? ¿Listas? ¿Listos todos los que nos escuchan? ¡Sí! Hola, niñas y niños de todo el Perú. Empezamos un nuevo programa de Leemos Juntos. Hoy los dejaré con la señora Elena y Carola. Vuelvo para despedirme. ¡Aplausos, por favor! Niñas y niños, qué alegría estar con ustedes. La historia del día de hoy es sobre... No lo digas, mamá, no lo digas. Niñas y niños, ¿están listos para empezar? Amigas y amigos, ¿quieren saber qué fotos guardaba mi mamá? Eran unas fotos en las que aparezco con mis padres. En una de ellas estoy vestida de rojo, peinada con trenzas. ¿Así como las mías? Igualitas, hija. Recuerdo ese día como si fuera hoy. ¿Por qué? Porque era el aniversario del colegio y yo iba a cantar. Estaba muy nerviosa. ¿Y lograste cantar? Sí. Mi papá y mi mamá me dijeron que todo estaría bien. Sus palabras fueron muy dulces y tiernas. Yo creí en lo que ellos me dijeron. ¡Quiero mucho a mis abuelitos, mamá! Yo también, hija. Recuerdo que cuando iba a cantar, los miré y yo no tuve miedo ni nervios. Canté con todo mi corazón para ellos. A mí me pasa igual contigo, mamá. Tú me das fuerzas y me animas. El amor, hija, tiene el poder de cambiar los miedos y nos da la fuerza para salir adelante. Sí, mamá. Quiero contarte a ti y a todas las niñas y niños una historia que habla del amor. ¿Del amor de una mamá? Así es. ¿Cómo lo supiste? Lo adiviné. ¿Vamos a escuchar la historia, amigos? Les recordamos que este programa es para niñas y niños de primaria. Era una mañana fría. Unas cuantas ovejas y llamas pasían, mientras que la mujer hilaba. Osta, su hijo, arrebujado dentro de su poncho, contemplaba el cielo intensamente azul. De pronto, la mujer le dijo, es preciso que hoy te quedes cuidando las ovejas, mientras yo vuelvo a la choza. Mira bien que no se vayan a perder algún animal o se lo lleven los pumas o los zorros. Después de muchas recomendaciones, la madre se fue y Osta se quedó solo, mirando los altos cerros nevados en la lejanía. Poco tiempo después de que la madre se marchó, vinieron el zorro y el puma e intentaron comerse los corderos. Pero Osta salió bien librado de ambos. De pronto, se escuchó una voz. ¡Qué bien has aprendido la lección, Osta! Tú el miedoso, el pequeño. Has vencido al zorro y al puma. ¿Quién eres? Preguntó Osta. No me extraña que no me conozcas. Eres un simple mortal. Dijo la voz. ¿Y tú no? Yo soy un espíritu de la tierra. ¿Y para qué has venido? ¿Por qué vi que te aburrías de estar solo? Este espíritu, al que llamamos duende, le invitó a jugar. Sacó de una bolsita muchas hermosas piedras de colores, de aquellas que entre los hombres valen mucho dinero. Después de unas horas, la madre de Osta empezó a llamarlo. Como el duende quería seguir jugando con él, le dio a beber su agua mágica para que se hiciera invisible y su madre no lo descubriera. Y así siguieron jugando. Después de un largo rato, Osta quería volver a su casa a ver a su madre. En ese momento, el duende le preguntó, ¿sabes tú, pobre mortal, cuánto tiempo has estado jugando? ¿Cómo no lo he de saber? Hemos jugado toda una tarde. Mira, ya ha caído la noche. Es hora de guardar el rebaño. El duende le respondió, Mucho tiempo para un mortal como tú. Has jugado cincuenta y ocho años y medio. Osta no pudo reprimir su impaciencia, y arrebatándole la cantimplora, volvió a beber de ella, para adquirir su apariencia humana. Osta, rápidamente fue en busca de su madre, pero solo halló una mujer muy vieja recostada en una piedra. Al acercarse la mujer, entreabrió los ojos y con voz débil dijo, Osta, querido Osta, ¿quién me llama? preguntó él. ¿Quién va a ser si no tu mamá Silveria, hijito mío? Osta movió la cabeza. Tú, buena anciana, no puedes ser mi madre. Ella tenía su pelo negro, brillante, y le caían dos trenzas gruesas sobre los hombros. Tú tienes el cabello blanco, como los vellones de mis ovejas. Y la anciana respondió, Créeme lo que te digo, yo soy tu madre, hijo mío. ¿Cómo es posible, madre? ¿Qué ha sucedido? Ha pasado tanto tiempo, desde que te fuiste, cincuenta y ocho años y medio. La anciana le contó que su choza se había derrumbado. Osta la consoló. No importa, madre, mira cuántas piedras preciosas tengo aquí, construiremos una choza mucho mejor. Nada me importa, sino que tú hayas regresado. Pero ¿por qué no venías? ¿Te he llamado tanto inútilmente? Todo ha cambiado desde entonces, exclamó la anciana enjuagándose una lágrima. ¿Cómo has tenido paciencia para esperarme? Preguntó Osta. La anciana, con una sonrisa, le respondió. Para eso soy tu madre, Osta, hijo mío. Adaptación del texto de Carlota Carvalho, de Núñez. ¡Qué linda historia, mamá! ¿Cuánto tiempo esperó la mamá de Osta? Sí, hija. El amor de quien te quiere de verdad es paciente para toda la vida. Niños, ¿cómo se habrá sentido la mamá de Osta cuando lo vio? Yo creo que... feliz, sorprendida, contenta, emocionada. Me imagino que la mamá de Osta se sintió muy contenta, así como se sienten nuestros familiares cuando nos ven. Sí, mamá. Todos se ponen contentos. Mamá, estaba pensando... ¿En qué, hijita? ¿Tú crees que Osta se habría quedado para siempre jugando con el duende? Yo creo que no. Pienso que el amor que sentía por su madre, por su familia, por su pueblo, lo impulsó a regresar. ¿Seguro que él extrañaba a su mamá? Estoy segura que sí. Chicos, ¿en sus casas conocen más historias que hablan de amor? Yo tengo dos historias en mente. Ya quiero escucharlas. Mamá, nuestras amigas y amigos también pueden crear una historia donde lo más importante sea el amor. Sí, Carola. Donde se vea el poder fuera de lo común que tiene el amor. Pienso que el amor tiene alas y puede ir a todas partes. ¿Alas? ¿Por qué, mamá? Porque el amor nos hace sentir libres, capaces de superar cualquier obstáculo. ¡Uy! Ya estoy de regreso, amigas y amigos. ¡Profesora! ¿Eso quiere decir que se acabó el programa? Casi. Pero antes de despedirnos, quiero invitar a los padres, madres, abuelitos, a que les digan a sus hijos cuánto los aman. Te amo mucho, mamita. Yo también, hijita. A ti también, abuelita. Y a mi familia y a mis amigas y amigos. Ahora sí, niños y niñas, nos vamos. Se acabó el programa de hoy. ¡Chau, amigas y amigos! Hasta la próxima. Y ya saben, si una nueva historia quiere narrar, no nos dejes de escuchar. ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero El Perú primero Gracias por ver el video.